Buenos días, el motivo de mi presentación bueno es explicarles qué es un entorno federado y principalmente cómo lo está beneficiando esto ACINET y de qué manera las instituciones a las que ustedes pertenecen, pueden utilizarlo y qué provecho le podrían sacar. Y vamos a empezar con una definición, ¿qué es una federación de identidad? Bueno, es un conjunto de entidades que a través de estándares pueden compartir la información de identidad de un usuario de manera segura, lo cual permite que estos usuarios se puedan autenticar en distintos servicios en sus diferentes dominios. Y bueno, esto qué es, quiero explicarles un poco antes de dónde surgió y por qué nos metimos o por qué ACINET se metió en este rollo. ACINET está formado con un esquema de trabajo distribuido, es decir, tenemos un nodo central y actualmente 16 nodos periféricos. Cada nodo puede llegar a tener sus propios usuarios y sus correspondientes servicios, de acuerdo a la zona en la que se encuentra instalado. Entonces, bajo este esquema, en un principio el nodo central está concentrando todos los servicios principales que en este momento está ofertando ACINET. Sin embargo, poco a poco se están distribuyendo estos servicios a través de los nodos que ya están instalados y configurados. Mencionaba pues que estos nodos pueden llegar a tener sus usuarios y sus servicios, pero una característica de los esquemas de trabajo de ACINET es que estos usuarios y estos servicios puedan ser compartidos a través de todos los nodos que estén disponibles al momento. Y ahí es donde empiezan ciertas complicaciones, porque si yo me registré en el nodo de UNACAR y quiero ingresar a un servicio del nodo central o un servicio del nodo de Aguascalientes, pues cómo le voy a hacer para que esos servicios que están instalados en sus respectivos servidores me reconozcan. Bueno, todo empezó en el momento en que ACINET ocupó realizar unos servicios de capacitación para un grupo de usuarios. Este servicio de capacitación se desarrolló en una plataforma de educación a distancia de la Universidad de Colima. Esta universidad nos proporcionó el servicio de esta herramienta para que estos usuarios recibieran ahí sus cursos. Y bueno, para tal efecto estos usuarios obviamente como en todos los servicios requieren para poder ingresar, tener su correspondiente cuenta en EDUC. Y para complicar un poquito las cosas, si hay alguien que daría tecnología, bueno puede decir, bueno es que hay algunas maneras en las que podemos hacer enlaces y conectar de alguna manera u otra los servidores. Pero estos dos servicios utilizan tecnologías distintas, entonces eso complicaba un poco más la situación. Antes de que ACINET se integra o se configurara como un esquema federado, el administrador de ACINET o el coordinador de ese grupo de personas a capacitarse, tenían que hacer una lista de aquellos usuarios que necesitaban recibir esa capacitación. qué capacitación ocupaban, a qué grupos iban a entrar. Esa relación se enviaba a los administradores de la plataforma para que ellos a su vez y en sus tiempos, registraran a esos alumnos en esa plataforma. El mecanismo es que una vez registrado, el servicio le envía un correo electrónico a este usuario con instrucciones sobre cómo y dónde crear su cuenta. Bueno, una vez que este usuario recibe su cuenta, tiene que ingresar a una dirección, llenar un formulario donde elige, bueno donde pone sus datos personales, elige su usuario y pone su contraseña. Y una vez con esto, va a poder ingresar a la plataforma. Y para eso, bueno, cuánto tiempo se llevó, pues un tiempecito en lo que el administrador envió las cuentas, los de EDUC enviaron las invitaciones y el usuario revisó su correo para luego poder ingresar, pues ya se llevó un buen tiempecito. Así pues, un usuario que inicialmente tenía una cuenta para ingresar a los servicios de CINET, ahora tuvo que sacar otra cuenta para ingresar a los servicios de esta plataforma. Y la manera como tenía que trabajar era la siguiente. Se conectaba en su computadora a la página de CINET, metía su cuenta de usuario de CINET en un área de trabajo, decían, bueno, ahora te vas a ir al lugar donde está tu curso, entonces ingresaba a esa dirección, tenía que poner ahí el nombre, bueno, el usuario y la contraseña que eligió para ese otro servicio, que usualmente puede llegar a ser el mismo, pero a veces uno dice, bueno, es que no confío tanto aquí, acá en CINET ya le puse mi contraseña buena, porque luego también clasificamos las contraseñas, y acá pues a lo mejor voy a poner una contraseña que pues no es la buena y que la utilizó para los demás servicios temporales, pero resulta que a lo mejor puedes llegar a tener dos o tres contraseñas así, entonces ahora sí, ¿cuál puse? Bueno, creo que eso nos ha pasado a todos. Iniciamos pues con una cuenta para CINET, una cuenta para EDUC, y luego a lo mejor el Node Aguascalientes dice, ah, yo también tengo un curso que les puede servir, que les puede funcionar y que lo queremos integrar. Y resulta entonces que hay que darle al usuario otra cuenta, y luego dice otra institución, bueno, pero ahora yo también tengo otro módulo que le puede servir a ese proceso de capacitación, y le vamos a dar al usuario otra cuenta. Y entonces, cuando todas las instituciones que tengan nodos digan, ok, yo quiero ofertar un servicio o un módulo para que empiecen a conocer los servicios que yo ofrezco como parte institucional y al servicio de CINET o de los usuarios de CINET, podemos llegar a tener, hasta el momento, un usuario con 17 cuentas, lo cual pues si por sí ya manejar dos o tres es complicado, manejar 17 cuentas sería mucho más. Entonces, llegaríamos a tener una cuenta por cada nodo y por cada servicio adicional que las instituciones puedan estar compartiendo con el entorno con la red CINET. Bueno, entonces como comentaba la doctora Galeana, hace ya tres años ellos estuvieron en un acercamiento para un trabajo a través de entornos federados, y ahí pues vimos que se resolvían muchas de nuestras problemáticas, porque bueno, al fin y al cabo los nodos son un conjunto de entidades que pertenecen en este momento a la red CINET, y que requieren compartir la información de identidad de un usuario, de manera que se pueda transitar por todos los nodos sin necesidad de estar registrándose en cada uno de ellos, y lo cual facilita tanto de manera operativa a la administración de CINET como al usuario la forma de trabajo. Así pues, para trabajar en un entorno federado, se establece un círculo de confianza, donde cada entidad decide qué elementos va a compartir. Es posible que yo diga como nodo central, y de eso puede llegar a pasar. Tengo toda esta gama de servicios en mi nodo central, de estos cualquier usuario de la federación va a poder utilizar esta sección, pero solamente ciertos usuarios van a poder ingresar a este apartado en específico. Entonces, se establece pues una relación de confianza, en donde incluso puedo decir, ah ok, pero este nodo no va a entrar a mi nodo, por cuestiones que ustedes digan, bueno, una vez que yo ya tengo el entorno federado, la Universidad de Colima procedió a trabajar también con la federación de esa plataforma, ellos también, bueno de ahí fue donde se había realizado ese experimento, entonces federó esa aplicación, esa plataforma de educación a distancia y CINET federó sus servicios. De manera pues que ahora el usuario de CINET, entra a la página de CINET, escribe su usuario y contraseña que eligió cuando se registró en CINET. Habíamos creado pues que por ahí una parte de sus actividades especificaba que había que ir a la plataforma a través del enlace y ahí desarrollar su curso. Bueno, pues el usuario únicamente ingresa al enlace, entra a la plataforma, ve el logo de CINET, hace clic y ingresa al servicio sin necesidad de escribir nuevamente su usuario y contraseña, ni siquiera la que eligió para entrar a CINET. Lo cual obviamente, pues simplifica mucho el proceso. Además no es necesario que el usuario tenga primero que ingresar a CINET para luego ingresar a los demás servicios. Puede ingresar directamente a la plataforma, hace clic en el icono de CINET y en ese momento se le piden las credenciales de su cuenta registrada en CINET. En ese momento, ya que tuvimos ese esquema, empezamos o llegamos a lo que es lo que denominamos Federación CINET, que es en ese momento dos servicios, los del servicio de gestión de procesos del CINET y el servicio de la plataforma de educación en distancia de la Universidad de Colima y un proveedor de identidad, que es el que proporciona la identidad del usuario a estos dos servicios. Así pues, que teníamos ya los elementos para desarrollar la federación, que son el proveedor de identidad, que como mencionábamos, es aquella entidad que autentica al usuario y genera los atributos que se van a compartir con los servicios y el servicio que es el que tiene ahí el módulo con el que se va a trabajar y quien toma esos atributos y los procesa de la manera como sea más conveniente. Además está el operador de la federación y es quien establece cuáles son los atributos que se van a requerir para que un servicio se pueda integrar al esquema o al círculo de confianza que ya está establecido. De manera pues, que cuando alguien diga ok, yo voy a entrar al servicio de aquel nodo, pues tenga la seguridad de que como ya pertenece a la federación, pues los atributos que está liberando le van a servir para entrar sin ningún problema. Bien. Y entonces, ¿por qué un entorno federado? Pues para permitir que esa persona que podía llegar a tener n cantidad de cuentas para ingresar a n cantidad de servicios en distintas instituciones, pudiera acceder con una sola cuenta. Idealmente, deseamos que esa cuenta sea su cuenta institucional. De manera que yo como usuario de una institución pueda decir, ok, quiero entrar a CINET y lo voy a hacer a través de mi correo electrónico y la contención de mi correo electrónico de mi institución. Lo cual simplificaría para todos una gran parte del esfuerzo que a veces hacemos a querer entrar a un servicio y decir, bueno, ¿y aquí cuál cuenta el EQUI? Y ahí llegamos entonces al punto de quiénes pueden ser proveedores de identidad. Bueno. Cualquier institución que desee participar puede llegar a ser un proveedor de identidad. No es necesario que se quieran integrar con una federación, incluso de manera local, puedan ustedes llegar a establecer un entorno federado, como este caso que les comentaba que es el caso del EQUI, que voy a tomar como ejemplo, porque este nos sirvió como punto de partida para lo que estamos teniendo ahora. La Universidad de Código había comentado, federó su servicio de EDUC y también tiene un servicio de exámenes en línea en la que todos los usuarios de EDUC, de la universidad, acceden para desarrollar la parte de aplicación de parciales y todo lo demás. Utilizan su cuenta institucional, pero tienen que ingresar su cuenta cuando ingresan EDUC, luego cuando se van a través del enlace que se les pone para su examen, cuando ingresan el praxis, tienen que volver a poner ahí su correo electrónico de la Universidad de Colima y la contraseña de su correo electrónico de la Universidad de Colima. Entonces, son dos pasos para ingresar. Si la Universidad de Colima ya tenía un servicio, pues únicamente le hacía falta implementar un proveedor de identidad. Entonces, bueno, se configuró ese proveedor y en este momento se está ya federando esa aplicación de exámenes en línea, de manera tal que estos alumnos van a poder ingresar indistintamente a uno de los dos servicios y pasarse al otro de manera transparente. Dentro de un esquema local, es posible que ustedes requieran liberar ciertos atributos, como pueden ser, además del correo electrónico y el nombre del usuario, el grado en el que está inscrito, el grupo, las materias que llevan, etcétera, etcétera. Esos serían los atributos locales, por llamarlo de alguna manera. Y dice, bueno, yo también me quiero conectar con otros servicios fuera de mi institución, pero ellos no ocupan, no necesitan ciertos atributos de este usuario. Bueno, se pueden limitar también. Yo puedo decir, para este servicio únicamente voy a dar estos servicios, perdón, estos atributos. Bueno, esta es la puerta de entrada del proveedor de identidad de la Universidad de Colima. Y por ejemplo, cuando el usuario ingresa, si alcanzan a ver ahí abajito el texto rojo, le especifica el nombre del servicio al que va a ingresar, de manera pues que el usuario siempre está viendo para qué servicio va a proporcionar esa información. Una vez que la universidad tuvo ya su IDP, dice, bueno, si ya permito que los usuarios de CINET se conecten a mi servicio federado, que es EDUC, pues hay que conectar a mis usuarios de la Universidad de Colima con los servicios de CINET. Entonces, bueno, simplemente el proceso es, se generan los metadatos de mi IDP, que es mi poder de identidad, y se le pasan al CINET. CINET de igual manera le responde con los atributos de sus servicios y en ese momento se establece ya ese círculo de confianza, es decir, se establece la manera en cómo estos dos servicios se van a identificar y van a poder establecer comunicación y compartir esta información. Si una de las dos partes recibe una petición de un servicio que no reconoce, pues simplemente lo va a rechazar. Bien, entonces quedamos que el IDP, cuando ya se comparten los atributos y se pudo conectar de esta manera el IDP de la Universidad de Colima con los servicios del CINET. Y para ejemplificar esta parte, de qué manera el usuario de una institución externa a CINET, que ya configuró un proveedor de identidad, va a ingresar a los servicios. Bien, el usuario ingresa a la página de CINET y ve del lado derecho los logos de las instituciones que ya se encuentran dentro del entorno federado, hace clic en este caso en el logo de la Universidad de Colima. En ese momento le aparece en la pantalla el inicio de sesión de su institución y le especifica el nombre del servicio. El servicio del Sistema Nacional de Educación a Distancia solicita que te autentiques. En ese momento el usuario puede escribir su correo electrónico o su usuario institucional y su cuenta de acceso. Una vez que son correctos, el servicio, su proveedor de identidad le pregunta, solo si es la primera vez o si el usuario sí lo decide. Estos son los atributos que voy a compartir con el servicio al que deseas entrar. Lo autorizas y todavía en ese momento el usuario puede decir, ok, no me interesa que tenga mi correo electrónico, entonces digo que no. Y no se hace el proceso de enlace, no puede ingresar al servicio. Si yo necesito entrar al servicio, digo que sí y en ese momento ingreso al servicio de CINET. En este caso hay un módulo que identifica si ese usuario ya está registrado en la base de datos de CINET, si no está registrado de manera automática y con los valores que llevan los atributos, genera la cuenta correspondiente sin que el usuario se dé cuenta y lo permite entrar con los privilegios que tiene un usuario nuevo. Si ya antes hubiera recibido alguna invitación para participar en algún módulo en especial, bueno, en ese momento también se generan los permisos correspondientes y se le asignan. Entonces pues, para este caso, ya metimos aquí un nuevo elemento que es el consentimiento. El usuario siempre sabe, en todo momento, qué información va a compartir con un servicio en específico. Y bueno, si decimos que compartimos información, una pregunta que creo que varios podrán hacer es, bueno, y qué pasa con las contraseñas. Vamos a explicarlo de esta manera. El usuario cuando entra a la página de CINET, descarga desde ese servidor, la información correspondiente, la interacción está ahí. Hace clic en el logo de la institución y en ese momento es redireccionado hacia el servidor de su institución que es quien gestiona la autenticación. En ese momento no hay ninguna relación con el servidor del CINET, todo lo que pase, pasa en la red institucional. Él ingresa sus credenciales, si sus cuentas es correcta, si sus datos son correctos, el IDP libera los atributos que corresponden a eso.